Bueno, ya, que pase, ¿no? El otro día es para ahí. No te muevas. A ver, puesta esta mano. Tranquilo, no te pasa nada. No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. Nosotros te explicamos porque al río en francés no lo vas a entender. Escuchalo a vosotros. En francés no lo vas a entender. Escuchale a aquel más. Escúchame un segundo. Cuidado que te atona, ¿vale? Escúchame un segundo. Escúchame un segundo. Esto es rápido. No te jode, ya lo sé, que es rápido. Nos ha jodido. Cuéntame algo que no sepa. Que pasa rápido, que pasa rápido. Tranquilo, agárrate. Pon la mano aquí, chaval. Agárrate. Escuchame un segundo. Sí, sí, estoy caro. Pasamos un poquito la valla. Apoyamos el pie. Y cuando llega la E3, saltas hacia adelante. Pero aquí hay un acuerdo de seguridad, ¿no? Claro, tío. No, queremos acabar contigo. Esto es una empresa que tenemos seguro, tú. Escúchame un segundo. ¿Ves la cuerda? Escúchame un segundo. Escúchame un segundo. ¿Vale? Salta hacia adelante. De pies hacia adelante. De pie hacia adelante. La inercia te va a hacer un péndulo. ¿Pero salta o me dejo caer? No, salta. Salta hacia adelante, de pies. ¿Vale? Vas a ir hacia abajo. La cuerda tiene una pequeña elasticidad. Vas a caer, vas a volver a subir y vas a volver a caer. Cuando estés abajo, cuando estés abajo, dale tranquilo. Cuando estés abajo, si quieres, te quitas la venda y luego ya te ha subido. ¿Pero me quedo colgando o...? Sí, te vas a quedar colgando boca abajo. Si quieres, cuando estés abajo ya te quitas la venda. No te preocupes. No te preocupes. ¿Vale? ¿Ha quedado claro? Pasa una pierna. Pasa contigo. No, 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 no... Tienes... 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 Tienes a mi... Tienes a mi... Hostia, chaval, que sé que estoy aquí... ¿Qué? 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 ¿Vale? ¿Vale? ¿No? ¿No? ¿Vale? 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 Dejame, el instructor de esta. ¿Vale? O sea, después de mi novia, él es el tío que más quiero en este mundo. O sea... A ver, suelta las manos. Tú tranquilo. Agárrate la valla y salte hacia delante, ¿vale? No saltes de costado ni nada, ¿vale? Te voy a hacer una vuelta atrás, ¿vale? Salto hacia delante. ¿Vale? La cuerda te coja desde atrás. ¿Vale? La cuerda ahí. Y te va a arruinar. ¿Vale? ¿Vale? ¡Hostia, hostia! Venga, va. Cuando estés debajo, quítate la venda. Para ver realmente la caída, ¿vale? Para disfrutarla, ¿vale? Cuando tú veas, ¿eh? Hacemos una vuelta atrás, ¿vale? Tres. Estás solo, ¿eh? Dos. Uno. Uno. ¡Va! ¡Venga! ¡Venga! ¡Va! 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 ¡Hijos de puta, chaval! ¡Me cago en vuestra puta madre! ¡Va! ¡Va! ¡Va, vay! ¡Va, vay, vay! ¡Va! ¡Va, vay!! Fágate la bur pizza, viegas! ¡Va porad! ¡ sounds! ¡Suscríbete al canal!